De cara a fortalecer las acciones del Partido Revolucionario Institucional durante este periodo de campaña, fue este martes cuando estuvo de visita en esa ciudad Javier López Zavala, coordinador estatal de promoción al voto, quien expuso en rueda de prensa que a tres días de haber dado inicio la campaña blanca, se encuentran trabajando para recuperar lo que a los poblanos les corresponde, como es el caso de los registros civiles para las juntas auxiliares, así como en contra de otras acciones arbitrarias que atentan contra los ciudadanos. No queremos elefantes blancos, queremos hospitales con médicos de 24 horas, con medicinas, esa es la lucha de Blanca Alcalá, no solamente en Tisutlán, en todo el estado, pero aquí está el ejemplo de que las cosas que está haciendo el gobierno no las está haciendo en favor de los ciudadanos. O qué decir de los caminos abandonados, o qué decir del campo sin ningún apoyo, o qué decir de los programas de las mujeres, de las madres solteras, o qué decir de la llegada de este gobierno donde les quitaron para siempre, en este gobierno, las despensas a la gente que menos tiene. El gobierno de Blanca Alcalá se va a distinguir precisamente para trabajar por todos los sectores, pero sobre todo por los que menos tienen. Mencionó que este proyecto que encabeza Blanca Alcalá, rumbo a obtener la gubernatura de Puebla, contempla un gobierno humano y cercano a la gente, brindando un gobierno de experiencia a diferencia de lo que se vive actualmente, donde prevalece la corrupción, inseguridad, marginación y pobreza y desempleo. En Puebla, en el próximo gobierno, la candidata Blanca Alcalá quiere gobernar con las y los poblados. Así es que podemos comparar no las palabras que se lleva el viento, sino los hechos que hablan más que mil palabras. Y en los hechos, el gobierno de resultados miente, engaña, hace truco y eso no lo vamos a permitir. En las próximas elecciones, las y los ciudadanos vamos a hablar de eso, precisamente, no del gobierno de resultados de corrupción, no del gobierno de resultados de abusos de autoridad, donde no hay precisamente para los medios de comunicación y para los ciudadanos la libertad de expresión que tanto hemos pedido nosotros y que hoy en los últimos años hay ley mordaza. En ese sentido, mencionó que los priistas de Teciutlán y la región se encuentran listos para ir juntos con Blanca Alcalá y recuperar a Puebla, subsanando cada una de las situaciones que han sido implementadas durante este gobierno, siendo además apoyados por otros partidos políticos, inclusive quienes se encuentran dentro de la alianza con el blanqueazul. Miren, tenemos programas especiales para los jóvenes, hay una estructura de jóvenes que está trabajando en la campaña, sin embargo, creo que los jóvenes que son bastante críticos son precisamente los que se han dado cuenta que no hay oportunidades de empleos, que es lamentable que hoy los jóvenes se estén preparando, tengan licenciaturas, maestrías, doctorados y que lamentablemente este gobierno les ha cerrado las puertas. Esa creo que es la mejor forma de demostrarles que queremos hacer un cambio verdadero, un cambio real y que en el PRI cabemos todos. Muy importante el tema de los jóvenes, donde vemos que también Yasmín está trabajando con las escuelas de cuadros, señor. Así es, Yasmín es uno de los elementos valiosos que tenemos, no solamente de juventud, sino de preparación y que precisamente queremos esas oportunidades para los jóvenes de Puebla y de Tecitrán. Al respecto dijo que en breve se estarán presentando las propuestas y plataforma política por parte de la candidata, donde la gente tendrá la oportunidad de hacer una comparación de la experiencia de un gobierno comprometido y no un gobierno que viene a echar a perder las cosas, descartando que esta elección esté amañada, sino por el contrario aseguró que Blanca Alcalá será la próxima gobernadora.